Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, uno explota como el saki-saki. Triendo los motores Kawasaki, en la disco está Jenny, llegados los anronakis no le bajen. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que en XN no trabajen, es que yo me sé lo que ya cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje, bebé. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que en XN no trabajen, es que yo me sé lo que yo cree que ya se sabe, cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje, bebé. Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Boy, boy He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this kanani is un defeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Go! 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 Just say, divorce me Careful when you come through my way Our body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh ooh Get it well done Dance on the moat, make the girl wanna run We keep movin' till the sun come up Or get me in the party We used to fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what can stop it What my talkie-talkie won't feel My talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez